¡Suscríbete al canal! 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 ¿vale? Para que nos hagamos una idea. También, cosas interesantes, obviamente va a venir armas nuevas y eso también hay que comentarlo porque si al final, imaginaros que en la primera parte de la 3.4 meten la nueva espada de lo que sería el Zeizan, que ya os digo yo que tampoco es demasiado buena en comparación con las que tenemos ya, ¿vale? Ojito con esto porque sí, es una espada nueva, es un arma nueva de 5 estrellas, se esperaría que a lo mejor tuviese algún tipo de Power Creep frente a las otras de 5 estrellas, pero no es tanto por ahí, así que, ojito, cuidado que ya las que tenemos de 5 estrellas están muy fuertes, ¿vale? Como digo, si al final viene Utao junto con el Zeizan en la primera parte de la 3.4, se juntaría la Homa con la nueva espada de 5 estrellas. Entonces, ojito, porque ya solo estando la Homa merece la pena hacer una rotación a ese banner, intentar sacar la Homa. Si no la tenéis, si ya la tenéis y queréis 2, adelante. Si ya tenéis 2, tampoco hace falta que saquéis 3, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, pero ya sabéis que la Homa está literalmente rota, ¿vale? Es un arma que cuando la sacaron no pensaron bien los de Ollovers cómo funcionaba, ¿vale? Y cómo iba a estallar eso, cómo se iba a optimizar, y al final está giga broken. Así que, ojito, cuidado al tema del banner de armas de las 3.4, las dos partes, ¿vale? Porque pueden estar muy rotas, porque además, si luego nos meten el rerun de Ayaka junto con el rerun de Yelan, tanto el arco de Yelan está rotísimo, y tanto la espada de Ayaka están rotísimas. Entonces, ir guardando protogemas, porque tanto los personajes como los banner de armas en la 3.4, pintan de que van a estar muy rentables, ¿vale? Así que, ojito, cuidado con las protogemas que ahora mismo estáis recibiendo en los correos y demás. No las vayáis a estampar por ahí a lo loco y sin conocimiento, ¿vale? Por eso siempre me gusta hacer este tipo de vídeos para comentaros un poquito lo que se viene al futuro y sobre todo este tipo de cosas de gastar protogemas. También una cosa que, como digo antes, os dije que os iba a enseñar, es literalmente un pequeño boceto de cómo va a ser la skin de Lisa, ¿vale? A ver, me gusta, pero ya os digo yo que la skin de Lisa ya, la normal, me gusta muchísimo. Entonces, no sé vosotros qué pensáis, ¿vale? De esta skin, que es un boceto, ¿vale? Obviamente le faltan los colores, le faltan todo lo que son las texturas y demás, pero me parece como demasiado simple. Habría que ver, ¿vale? El color de estos como diamantitos que tiene, etcétera, etcétera. Y espero que la skin de Ayaka sí que me deje con la boca abierta, porque yo me la voy a comprar. Ayaka siempre la ha estado utilizando, siempre me ha gustado, y sigue siendo top personajes de DPS de todo el juego. Y a mí me encanta Ayaka, ¿vale? Me encanta la frentuda del aeropuerto de Barajas, me encanta, ¿vale? Entonces, seguramente le compre la skin, valga 20, 25 o 30 euros. No espero que la pongan por más de 35 euros o 30, porque es que si no ya es para matarlos, se los doy que ver, ¿vale? Pero me la voy a comprar y espero que sea una delicatessen como fue la de Diluc. La de Diluc me gustó mucho porque añadió animaciones al tema de sus habilidades. Y eso espero que también lo hagan con Ayaka, que a lo mejor el hielo que saca de sus habilidades cambie un pequeño toque de tonalidad, lo pongan un poquito más azul, un poquito más verde, imaginaros, con algún que otro destello. Estaría totalmente increíble para una skin que seguramente valga 30 euros, ¿vale? Y para terminar, los Splashars de los dos nuevos personajes que hoy han presentado, los de Olloverse. Entonces, el de Alceizán está literalmente roto. Me encanta, me flipa. Y a lo mejor lo he dicho con otros Splashars y siempre digo que es el mejor que he visto hasta la fecha. Pero esto no tiene puñetero sentido. Me gusta muchísimo. No sé qué es lo que tienen los cristalitos, los diamantitos, las cosas, las piedras preciosas, que me llaman mucho la atención y yo creo que a mucha gente también le llama la atención, ¿vale? Y esto es una representación de eso. Así que me flipa muchísimo. Y cuando veáis el gameplay vais a entender este Splashar. Juega mucho con la iluminación del color verde de Dendro, con estas tonalidades que tiene como de esmeralda. Me gusta mucho. Me encanta. Me flipa y va a ser mío porque tengo el pity garantizado. Así que almacén no te me vas a escapar ni de puñetera coña, ¿vale? Y después el Splashar de Yao Yao, que es un poquito más simple. Ya os digo yo que el gameplay se parece bastante a lo que sería el de Amber. Pero con una cosa bastante interesante en su ultimate, que como se encasille bien y se utilice bien en rotaciones y demás, puede ser una puñetera locura, ¿vale? Es un usuario de lanza. Los usuarios de lanza son muy buenos, sobre todo en el soporte. Así que ojito con este personaje, porque va a ser difícil hacer bien sus habilidades y hacerlas todas correctamente. Pero como lo hagas, este personaje va a dar mucho que hablar. Y espérate que se ponga de los mejores personajes de todo el juego, obviamente, pues siendo su. ¿Vale? Entonces nada, simplemente comentaros eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha parecido curioso y os ha dado alguna cosa que no sabíais, dejadme una buena suscripción y un buen like que me ha ayudado muchísimo, bastante gratis. Y que paséis una buena noche, una buena tarde o una buena mañana, según lo estáis viendo. Muchas gracias por el apoyo. Como siempre. Chao, chao.